Bienvenidos al módulo de tecnología de la información como socio estratégico de negocio. El objetivo principal de este módulo es prepararnos para implementar los cambios necesarios en el área de tecnología de la información para dejar de ser un proveedor de tecnología y convertirnos en un socio estratégico de la empresa, que conozca del negocio, desorganización y que al momento de implementar cualquier tecnología pueda plantear cómo impactará en los objetivos del negocio. Lograr posicionar en el área de tecnología de la información para que no solo apoye la estrategia del negocio, sino que incluso influya en la estrategia del negocio. Bienvenidos. Este módulo permitirá desarrollar y fortalecer las competencias necesarias para diseñar estrategias de tecnología de la información que apoyen los objetivos del negocio. Los temas a desarrollar son plan estratégico de tecnología. Ahí veremos a nivel general qué debemos considerar para un plan estratégico y algunas herramientas que nos pueden ayudar a desarrollarlo, así como el contenido mínimo que debe tener. En ingeniería de requisitos, iniciativas, problemas y necesidades de usuario, pues el levantamiento de información es clave en todo el proceso de un plan, de una solución tecnológica, de un proyecto. Es por eso que se hace indispensable ver este tema. Evolución, madurez, alineación en el negocio de las tecnologías de la información. Este módulo nos permite ver qué tan distanciados estamos del negocio y de las personas. También veremos experiencia del cliente, de usuario, y entre la formación digital en la cadena de valor de la empresa, haremos un recorrido por la empresa y con la tecnología, y cómo la tecnología puede apoyar cada proceso. En tendencias veremos algunas tendencias y de pronto jugaremos de futurologos. Contaremos con dos autovaluaciones, un foro autoformativo y un producto académico. Estos se dividen en evaluaciones teóricas y evaluaciones prácticas. Finalmente, se aplica la fórmula de calificación final del módulo. Te dejo las siguientes preguntas para iniciar el módulo. En su empresa, ¿qué papel juega el área de tecnología? ¿Qué papel desearías que desarrolle el área de tecnología en tu empresa? En caso de que el papel actual del área de tecnología sea diferente al deseado, ¿qué acciones debe generar el área y la organización para alcanzar la posición deseada? ¿Qué acciones debe generar el área y la organización para alcanzar la posición deseada? ¡Gracias!